Música Estamos muy satisfechos por la jornada del día de hoy creamos que una primera instancia para que nos reunamos como estamento estudiantil acá desde la facultad para ya elaborar un plan de trabajo a menos corto o largo plazo con una perspectiva de fortalecimiento del momento estudiantil Y bueno, mi opinión sobre esta instancia que se acaba de dar como profesoría académica obviamente es muy nutritiva para todas las carreras va a establecer una base obviamente de lo que se viene a futuro y esperamos que sea obviamente muy fructífero va a abrir las instancias que necesitamos para poder solucionar nuestras problemáticas y además nos va a dar la base para poder incentivar a todos nuestros compañeros de facultad para ejercer los cambios que necesitamos y que de verdad son urgentes La jornada que hemos realizado este día ha sido la primera de muchas que se nos van a venir por delante con la finalidad de generar espacios más democráticos en nuestra facultad mejorar las condiciones por las que actualmente cuentan los distintos estudiantes además de la infraestructura de nuestra facultad Sobre esta primera jornada de reflexión en CIFI se plasma la necesidad de juntarnos como carrera de juntarnos como ambiente y discutir nuestras propias problemáticas, hacerlas transversales finalmente proponernos trabajos para demostrar este discurso que veníamos levantando por años y que sin embargo hemos estado como al debe en ese sentido creo que estos espacios son necesarios creo que son espacios que hemos nutrido de mucho contenido y que son necesarios también plantearles la oportunidad Bueno, con respecto a la actividad es algo súper loable es necesario también que como estudiantes nos organicemos y seamos conscientes de las demandas que tenemos como facultad tenemos que organizarnos y así será la única forma en la que logremos cambio sincero y podamos llegar a algo más que solamente estar en las palabras ¡Gracias!